Anoche volví a tomar Y me volví a emborrachar Me critican mis amigos Y que gritaba cerveza Por caja para esta mesa Que ahorita estoy decidido Que por plata no se pare Que harta cargo en el bolsillo Anoche volví a tomar Y me volví a emborrachar Me critican mis amigos Y que gritaba cerveza Por caja para esta mesa Que ahorita estoy decidido Que por plata no se pare Que harta cargo en el bolsillo Claro que me emborraché Y la plata me gasté Por eso a nadie le pido Si trabajo fuertemente Con el sudor de mi frente Lo que quiero lo consigo No molesta a mi mujer Pa' que vengan a joder Un poco de aparecidos Dejen mi vida tranquila Envidiosos y metidos Claro que me emborraché Y la plata me gasté Por eso a nadie le pido Si trabajo fuertemente Si trabajo fuertemente Con el sudor de mi frente Lo que quiero lo consigo No molesta a mi mujer Pa' que vengan a joder Un poco de aparecidos Dejen mi vida tranquila Envidiosos y metidos ¡Gracias! 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 Cuando uno es buena persona Y que todo le funciona Falta el que esté ofendido El que lo lleva en la mala Esperándose y resbala Para haberlo destruido No les vaya a dar el gusto Dios mío De verme encaído Cuando uno es buena persona Y que todo le funciona Falta el que esté ofendido El que lo lleva en la mala Esperándose y resbala Para haberlo destruido No les vaya a dar el gusto Dios mío De verme encaído Esta vez voy a brindar Claro que voy a brindar Alcen la copa conmigo Desde hoy en adelante Sigo mi vida espalante Nunca me doy por vencido También hay que comprender Que hay que ganar y perder Y bastante lo he vivido Tengo mi conciencia limpia Del camino recorrido Que esta vez voy a brindar Claro que voy a brindar Alcen la copa conmigo Desde hoy en adelante Sigo mi vida espalante Nunca me doy por vencido También hay que comprender Que hay que ganar y perder Y bastante lo he vivido Tengo mi conciencia limpia Del camino recorrido Anoche volví a tomar Y me volví a... ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡SUSCRÍBETE!